Reveladoras estuvieron anoche, las salvaciones en la casa de los famosos por parte del público. Todo el mundo esperaría que La Segura y Karen hubieran sido las más votadas y las salvadas por los televidentes hasta ellos mismos, tanto así que las nominaciones de salvación entre ellos las hicieron ayudando a los que posiblemente eran los menos favorecidos como Melfi y Diana Ángel. Pero sorprendentemente Julián Trujillo les dañó los planes y La Segura se salvó, pero Karen seguía en la placa. Lo cierto es que muchos en redes sociales han empezado a comentar de que Karen Sevillano se está quedando sin apoyo del público por todas sus aptitudes y que posiblemente salga pronto de la competencia. Así es, muchas personas están diciendo que así empezó la 8, sacando buenas puntaciones y ya después se le cayó la máscara y mucha gente le retiró el apoyo. Y eso creen que es lo que está pasando con Karen, que ahora ya la gente está dejando de votar por ella supuestamente. Mientras que otros comentan que esto podría ser una manipulación hasta del jefe y del canal. Todo esto para generar más rating y más comentarios en redes sociales y ponerle más picante al reality. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.